Hola a todos, dado su interés compartimos con ustedes el artículo ¿Por dónde salimos? Escrito por Petra Sabiñón, que compartimos con ustedes ahora. En este país, lo mismo que en América Latina enterita, cuando votamos de forma masiva, solemos hacerlo no por propuestas, sino para sacar a una administración que ha tenido mal manejo. Así vamos a probadera, confiados en que el nuevo lo hará mejor y si tampoco resuelve, pues lo quitamos también. Ahora andamos imbuidos en estos afanes, en sopesar el sufragio, en este momento de aguda y peliaguda crisis causada por la suspensión de las elecciones municipales. Una situación con la Junta Central Electoral como protagonista, que a estas alturas no da respuestas, no explica lo ocurrido la noche previa a los comicios. Para quitar esta gestión, tenemos a sus opositores. Luis Aminader, a la cabeza del Partido Revolucionario Moderno, busca por segunda vez la presidencia y en su afán de hallarla, pacta con sectores antagónicos al Peñagomismo y a los que él mismo atraversó. La izquierda, plegada al Partido de la Liberación Dominicana, al Revolucionario Moderno o a la fuerza del pueblo, en su interés desmedido de gobernar y aunque no ha estado al frente de la cosa pública de manera directa, algunos de sus miembros tienen participación en el Estado desde el Poder Ejecutivo y el Congreso. Y, si disfrutan los privilegios irritantes que tanto criticaron desde afuera, lo mismo pasa con los perremeístas que ocupan curules en el Legislativo. Todo esto nos abre un abanico y nos obliga a preguntarnos ¿Cuál es la salida a ver una realidad que va más allá de partidos y que desnuda un sistema plagado de debilidades ancestrales? ¿Será tan descabellada aquella propuesta de Víctor Víctor de colocar en la boleta a ninguno? A lo mejor sirve para medir el descontento de una población que tirada a la calle ha mostrado que sabe exigir transparencia y que deja como gran lección al gobierno y a la oposición que los vigila. ¿Por dónde salimos? El artículo de Petra Sabiñón que hemos compartido con ustedes hoy. ¡Eso! ¡Esperidad! 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 Gracias por ver el video.